Pensar que te cargaba en mis brazos Ay mi niña, hoy estoy a kilómetros lejos de ti Hoy no puedo estar a tu lado celebrando este día tan especial, tan importante para nosotras Iris mi niña, feliz 15 años Quiero que me sientas a tu lado, no solo hoy, sino siempre Y feliz inicio de una nueva y diferente etapa que se viene Se vendrán vivencias infinitas, caminos rocosos y planos Me dieron demasiado, como un regalo A Dios le pido siempre, que escojas el mejor camino Y como si jamás Que Dios te guíe siempre, siempre, siempre mi niña bella Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Dios te bendiga siempre mi niña Porque aunque crezcas para mí, siempre serás mi niña A Dios le pido poder abrazarlos, besarlos y gozarlos Poder estar con ustedes, poder cuidarlos Ser esa madre que ustedes se merecen El premio más grande que Dios me ha regalado son ustedes Que me asusta como el mundo vive No saben cuánto los amo Deseo lo mejor para ti, mi niña Todo lo mejor Te quiero tanto, tanto Si no sabes lo que me duele, no poder estar a tu lado Pero tú conoces la situación Que tengas unos recuerdos bonitos el día de mañana Y que veas todo lo que he hecho por ti O sea, que lo he hecho con tanto amor He dedicado tiempo para hacer esto Porque quiero que lo goces, que lo disfrutes Y que tus 15 años sean los mejores Los mejores Felicidades, te quiero mucho Te adoro con todo mi corazón Te siento muy contenta Que hoy tienes que estar cumpliendo 15 años Ya que me gozo mucho Señor, porque Dios te ha permitido Que pudieras cumplir estos 15 años Ya que con tantas luchas, con tanto esfuerzo Espero que Dios te ha ayudado Y me ha podido ayudar Nos ha podido ayudar a nosotros también Para que pudiéramos Nos pudiéramos conseguir nuestros deseos De que vos pudieras estar cumpliendo estos 15 años Espero que seas muy valiente Y que puedas seguir adelante Y que Dios te guarde siempre Y te cuide Y esos son mis deseos Y te deseo muchas y muchas felicidades Que puedas cumplir muchos años más de vida Son mis deseos Te quiero mucho, hijita Cuídate Felicidades Te quiero mucho Y pues nada Vamos a verte Feliz cumpleaños Iris Que la pases bien Te quiero mucho Y que Dios te bendiga Feliz cumpleaños Iris Que te lo pases bien Y Dios lo bendiga Feliz cumpleaños Iris Que te pase bien Feliz cumpleaños Iris Que Dios te bendiga Y te guarde Y que los años venideros sean Para glorificar el nombre del Señor Te queremos mucho Y siempre honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días se alarguen Y te extrañamos Y extrañamos estar contigo En este momento tan especial para ti Llega Dándole un beso a Iris Un beso ¡Un besito! Feliz cumpleaños Mi sobrinita bella Hermosa Que la pases Super, super bien En unión de la familia Y tus amistades Que pases unos 15 años Espectacular Son mi mejor deseo Yo de aquí A larga distancia Te mando Mil besos Abrazos Y que la pases Muy bien Felicidades Mi niña hermosa Te quiero mucho 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 Feliz cumpleaños Iris Que yo te deseando Muchos años más Iris Desde el día en que naciste Te convertiste En una princesa Eres mi sobrina Mi primer sobrina Y te aprecio mucho Espero que Hoy En tus 15 años La pases De lo mejor Te quiero mucho Al lado de tu familia De tus amistades Te quiero mucho Espero que Empieces Una nueva etapa Con muchas Energías Con mucho Entusiasmo De seguir adelante De cumplir tus sueños Tus metas Espero que La pases De lo mejor Te quiero mucho 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 Que la disfrutes Iris No nos conocemos Bueno Hemos hablado Por teléfono Tengo las Más lindas Referencias De su tía De su mami Y yo sé que Usted es una niña Preciosa Y deseo Para usted Lo mejor Feliz cumpleaños Dios Le bendiga En abundancia Y deseo Que cumpla Todas sus metas Mamita Que Todos sus sueños Se hagan realidad Cuídese mucho Que Dios La bendiga Y este brindis Va para usted Chivers Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi niña bella